Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Bienvenidos a Insular Press. Estas son nuestras noticias. Tenemos que tener en sus manos nuestra comercialización. Más que nadie, nosotros sabemos nuestro destino y nuestro producto. Y ha sido la realización de un sueño. Tomamos la decisión, nos lanzamos y con la unión hemos comprobado que se hace la fuerza. Bueno, ¿quiénes conforman esta gran familia, esta gran unión de empresarios sanandresanos que se dieron a la gran tarea de crear esta comercialización? Sí, los hoteles que conforman el grupo Vuelcon, que son de diferentes gamas, son el Hotel Dorpier, el Hotel El Dorado, Tres Casitas, Las Américas, Calipso, Valla Sardina, Arena Blanca, Verdemar, Casa Blanca y Tiuna. Y también nos acompañan, pues en este paquete de empresarios de aquí, una empresa de turismo receptivo que se llama Flying Dolphin. Doctora Sardina, ¿cuál es el balance en estos cinco años, la reflexión que hoy el grupo Vuelcon tiene en lo que tiene que ver en números y en ventas hacia la isla de San Andrés, por ser la única comercialadora que vende única y exclusivamente el destino de San Andrés y Providencia? Bueno, nos da mucha alegría y satisfacción. Nosotros empezamos absolutamente sin conocimiento, solamente con las ganas de que nuestro destino cada vez se posicionara más en toda Colombia. Y le puedo decir que en Unión de Copa, la aerolínea Copa que nos dio la mano desde el comienzo, somos los segundos, la segunda compañía que comercializa y el número de etiquetes y pasajeros para San Andrés después de Camerón. Doña Samia, ¿cuál es la programación de actividades que tiene el grupo Vuelcon, que hemos entendido que es un gran evento para este fin de semana con todos los comercializadores a nivel nacional en Colombia? Sí, la verdad este fin de semana como estamos muy agradecidos con la gente que nos colabora en las oficinas y este es nuestro producto estrella, a partir del viernes llegan de todas las oficinas de Colombia y vamos a tener una serie de actividades, lo que es sábado, domingo y el lunes ya, y el lunes en la mañana porque ya el lunes en la noche se van, el martes todo el mundo tiene que trabajar. Bueno, hoy ese gran número y ese gran complacencia que tiene el grupo Vuelcon, ¿esto le da la perspectiva para seguir promocionando el destino de San Andrés y Providencia a través del crecimiento del grupo Vuelcon? Completamente, nosotros iniciamos con estos 10 hoteles, en este momento también estamos comercializando unos hoteles de Providencia que se unieron a nosotros que es la cabaña del Capitán Morgan y cabaña del Encanto y nosotros hacemos el plan combinado de San Andrés y Providencia. Este fin de semana pues vamos a tener, lo primero que vamos a hacer es una misa porque darle gracias a Dios que pues que esta comercializadora existe, que nosotros tenemos una muy buena ocupación en los hoteles, que el destino lo estamos vendiendo más que nunca y ya este año empezamos lo que es la comercialización de nuestro destino San Andrés a nivel internacional, con mucho éxito. Bueno, ¿cuántos puntos tiene el grupo Vuelcon a nivel nacional hoy? ¿La gente dónde podrá localizar? En todas partes de Colombia tenemos unas agencias, pero oficinas pues de representación, las tenemos en 6 ciudades. ¿Oficialmente el grupo Vuelcon? Oficialmente, sí. Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, pues que cubre todo lo que es la costa, Bogotá, Medellín y Cali. ¿Cuál de estos destinos es el destino más fuerte para el grupo Vuelcon? O sea, la verdad que todas las ciudades lo venden mucho, pues Bogotá obviamente porque es más grande, Medellín, Cali, o sea todo. San Andrés es un destino que a la gente le gusta, pero tenemos que trabajarlo más, tenemos que arreglar la casa para que la gente siga viniendo, porque la competencia que nos está saliendo en el Caribe es muy fuerte. Doña Samia, cuando hablamos de esto, ¿qué tiene de eventos el grupo Vuelcon para este año 2012 en materia de promoción, en materia de caravana, en materia de seguir vendiendo el destino de San Andrés y Providencia? Bueno, en lo que va del año ya hemos asistido, pues estuvimos en la Feria Anato, estuvimos en Rema, ya hemos asistido a dos caravanas internacionales, precisamente este fin de mes tenemos otra para Perú en compañía de ProSport, se va nuestra directora de Bogotá, y ella es la que estuvimos en Fitur, en España, o sea nosotros tenemos la camiseta puesta promocionando el destino, porque quiero decirle que no solamente vendemos los hoteles de Vuelcon, los que están en el grupo Vuelcon, sino que también vendemos la mayoría de los hoteles de San Andrés. O sea, ¿esto le da un crecimiento más a la agencia porque uno exclusivamente puede poner y abrir el portafolio de hoteles en la isla de San Andrés? Absolutamente, o sea, sin ningún problema, si la gente quiere un hotel distinto a los que conforman el grupo, también lo vendemos. ¿Cuántos empleados hoy tiene el grupo Vuelcon? Tenemos alrededor de 40 empleados. ¿Hoy se considera esta empresa una generadora de empleo? Sí, claro, se considera una generadora de empleo y además pues hemos sido muy serios y los empleados trabajan bien. ¿Cuántas ocupaciones en materia de cama puede ofrecer al grupo Vuelcon? Nosotros en este momento estamos en capacidad de ofrecer alrededor de unas 800 habitaciones, que es bastante. Bueno, ¿llega nueva aerolínea al país? ¿Ya tiene conocimiento? Sí, claro. De hecho, nosotros en una reunión que tuvimos con todos los directores de las oficinas de Vuelcon en febrero, nos reunimos con el señor William Chao, que él es el director comercial de Viva Colombia. Ya tenemos mucho conocimiento, sabemos que es una aerolínea que va a tener base en Medellín, que va a ser de bajo costo, pues queremos, ellos también han buscado acercamiento con nosotros y pues estamos listos para oírlos a ver si también podemos hacer algún tipo de convenio con ellos. Bueno, un mensaje a todas esas personas que siempre han adquirido los paquetes del grupo Vuelcon Bueno, la verdad, estamos muy agradecidos, hay gente que ha sido incondicional con nosotros, gente que nos animó mucho a que nosotros sí éramos capaces de crear la comercializadora, pues le damos gracias a ellos, le damos muchas gracias a la aerolínea Copa, en su momento era Aerorepública, que tuvo fe y confianza que nosotros éramos unos muy buenos clientes y unas muy buenas personas, le damos muchas gracias a todos los hoteles que siempre nos han apoyado, le damos gracias muy en especial a todos los colaboradores del grupo Vuelcon, la gente que trabaja, que yo sé que trabajan con la camiseta puesta, a todos los socios de la compañía y pues sobra decir que el gestor más importante de esto y que siempre nos da la mano es nuestro señor. Dios. Doctora Cecilia, el señor padre de la niña y los asesores jurídicos que también intervinieron, queremos que nos cuenten cómo fue ese día viernes y sábado en el que hubo que movilizar toda una serie de gestiones para poder salvar a la chica y sacarla de sangre. Bueno, el día viernes entra la niña al hospital por una cortada, en un pie, sobre, bueno la hora exacta no la tengo, sé que fue después de las 12 del día, le hacen el procedimiento de los puntos, le cogen los puntos y le aplican una inyección, supuestamente era la antitetánica, la envían a su casa, antes de llegar ella a su casa, en el mototaxi donde se iría, el mismo señor la devuelve al hospital porque estaba, se sentía muy mal. Ya cuando llega al hospital prácticamente está perdiendo ya la conciencia, ya le han avisado a la mamá que es la señora María Cerón quien trabaja para nosotros en uno de nuestros hoteles, ella llega al hospital al ver que su hija ya está muy blanca y que no le están poniendo cuidado, comienza a preguntar que le pusieron que por favor atiendan a su hija, se va corriendo pues a buscar el medicamento, a intentar coger el frasco y le gana a otra, una de las enfermeras y coge el frasco y hasta ahí ya no le vuelven a mostrar el frasco. Desde ese entonces ella comienza a preguntar pues que fue lo que le aplicaron a su hija porque ya su hija inconsciente, finalmente pasa no sé cuánto tiempo, ella decía que aproximadamente 10, 15 minutos para que la procedieran a entubarla y lo que corresponde, ya la niña queda, pues estaba en estado de coma. Pasó así el viernes, el día sábado, en la mañana nos informan, nos informan del hospital, no del hospital, perdón, nos informan a través del hotel que algo está sucediendo, parece que la niña está muy grave, nos dirigimos, la señora Jennifer y yo, la señora Jennifer es la directora de recursos humanos acá en San Andrés, de nuestra compañía, fuimos a ver qué era lo que estaba sucediendo y efectivamente a la señora María y al señor Héctor no les decían la verdad. Nosotros intentamos, yo intenté ingresar, hubo un momento en el que alcancé a pasar que iba hacia el tercer piso y ahí no me detuvieron. Cuando volteamos a mirar y dicen, no, la señora viene allá, cuando ven que íbamos a ver lo del caso de la niña enseguida el celador se va y me nos sacan y ya no me dejaron entrar, entonces les digo, bueno, si no hubiese sido, si no se hubiera enterado que era la señora del caso de la niña, entonces ahí sí nos hubieran dejado pasar. Bueno, hay una discusión, finalmente pidieron un permiso a John Vélez y dejaron pasar a la señora Jennifer hasta el tercer piso donde estaba, donde pudimos constatar, o sea, no nos decían nada y preguntábamos qué le pusieron a la niña. Todo el día insistimos en que nos avisaran, nos informaran qué había pasado, solo hasta la tarde cuando ya comienzan a ver que nosotros por otros lados, por otros medios estamos buscando que alguien nos ayude para que los obliguen a decir qué fue lo que le aplicaron a la niña para ver qué procedíamos a hacer, qué procedimiento teníamos que tener en ese caso. Llega pues ya la doctora Lina con un derecho a petición, ya se ha hablado ya desde Bogotá, a través del señor Carlos Londoño, el presidente de nuestra compañía, había gestionado pues con sus contactos con el presidente de la nueva EPS, el presidente tengo entendido que llamó al hospital y ahí comenzamos desde ese momento ya, y si nos atendieron sobre las 5 de la tarde, atendieron a los papás de la niña y ya el señor Manuel que es el director, el director de... Wilfried Hernández, su director científico, ya ahí se reúne con nosotros y ya hasta ese entonces es cuando nos confiesan que efectivamente le pusieron un medicamento equivocado a la niña. Comienza a darnos un sinfín de explicaciones, sin embargo, hace la intervención nuestra gerente, la señora Marta Durán y dice, bueno, ¿qué hay que hacer? No perdamos más tiempo en explicaciones, pero ¿qué hay que hacer? No, ahora vamos a proceder a pedir un avión a ambulancia. Entonces, ¿y cuánto se demora? No sabemos, no se demora, no, camine a ver qué hacemos. Entonces, igual volvimos a mover los contactos para que nos ayudaran desde Bogotá, porque pues definitivamente sabíamos que aquí ellos iban a dejar la cosa aquí. Ya le habían dicho en la mañana a los padres de la niña que no, que tenían que esperar 24 horas más, o sea que hasta el lunes prácticamente no se iba a poder hacer nada. ¿Usted cree que se perdió valioso tiempo en no reconocer lo que ocurrió y en no reaccionar frente a esa equivocación inicial? Totalmente, claro que sí se perdió, perdimos horas valiosísimas, valiosísimas porque debimos, si desde el mismo viernes le dicen a la señora María o el sábado cuando en la mañana nosotros insistimos, nos hubiesen dicho, pues seguramente hubiésemos gestionado para sacar la niña y poder llevarla a tiempo a otro hospital donde le dieran la atención que necesitaba. Desafortunadamente no ocurrió así, esperamos que ahorita, pues la niña está siendo atendida en la UCI de la clínica San Carlos, está siendo muy bien atendida, ya la nueva EPS envió un especialista exclusivo para que la atendiera a ella, para que la revisara, estamos esperando un parte hoy después de las 4 de la tarde, el nuevo parte médico, para que nos digan realmente qué fue lo que le aplicaron y pues cuál va a ser el siguiente procedimiento. Según lo que nos han dicho, pues la niña estaba evolucionando, pero pues gracias a Dios que, porque la logramos sacar. O sea, a ella le aplican un medicamento, le dan de alta, se va a la casa, cuando va en el camino se percatan del problema que tiene. Entre ese lapso, entre cuando se va a la casa, regresa y asumen correctamente la responsabilidad de rectificar lo que había ocurrido, ¿cuánto tiempo pudo haber ocurrido que puede ser en alguna manera el tiempo en el cual los efectos que le puede haber causado ese medicamento sean irreversibles? Creemos que entre media hora y 40 minutos, porque pues lo que transcurrió del hospital hasta su casa prácticamente que llegó y se devolvieron, y luego pasa un tiempo en el hospital por urgencias esperando pues que la atendiera nuevamente. Entonces creemos que entre media y 40 minutos. Bien, me gustaría conocer el procedimiento jurídico que ustedes emprendieron en el acto ante la falta de respuestas. ¿Quién nos lo puede explicar? Bien, la asesora jurídica de la compañía de San Andrés. Entonces, cuéntenos, ¿cuál fue la gestión que usted tuvo que hacer ahí en el hospital ese día, viernes o sábado? Eso fue el sábado en la tarde. Desafortunadamente no tuve noticias desde el primer momento en que sucedió el incidente. Yo me enteré el sábado tipo 4 de la tarde. Desafortunadamente no había entidades que nos recibieran el denuncio en ese momento. Yo personalmente no pienso en la fiscalía, pero la señora Jelifer de Recursos Humanos en compañía de... Del administrador del hotel Freddy Montoya de la madre, que es María Cerón, y un cuñado. Pues nos acercamos directos. Primero fuimos a la Chiquín, que es en la policía, pues pensábamos que era menor de edad a poner el denuncio, pero nos dijeron que no era ahí, que teníamos que ir directamente con un fiscal y nos dirigimos a la fiscalía, en la cual la fiscalía en el momento no llegó, sino que dijeron que había una persona de CTI, que era el que nos iba a recibir la demanda. La señora llegó, pues dijo que no había nada que hacer, pues al momento de argumentar el caso, que tendríamos que dirigirnos directamente el lunes, para poder poner la demanda, porque en este momento no se podía proceder. Ellas intentaron llamar a Medicina Legal, porque yo obviamente expuse el caso que era de vida o muerte, y necesitábamos con urgencia a alguien que por lo menos nos ayudara a leer información de lo que había sucedido o de lo que le habían aplicado para poderle salvar a la niña, ya que un funcionario del hospital nos había hecho la recomendación de que buscáramos cualquier medio posible, de tal manera que tuviéramos respuesta, porque la situación de la niña era bastante delicada y bastante grave. Y si nosotros, digamos, nosotros no encontramos esa respuesta de qué medicamento, ellos no tenían forma de cómo proceder. Y eso fue lo que se realizó viendo a la fiscalía. En últimas ya nos dijeron que directamente alguna entidad gobernamental nos podían dar respuesta, pero nos dirigimos, obviamente la gobernación a esa hora, pues no había nadie, y de ahí nos dirigimos nuevamente al hospital para cuando ya empezamos a llamar y a buscar influencia de parte del señor Carlos Antonio, pues sus amigos personales, que fue la única forma de que pudimos recibir respuesta, por lo menos ver alguna gestión que nos ayudara con el caso de la niña. ¿Sintieron acompañamiento de la Secretaría de Salud, de la Gobernación del Departamento, de la Defensoría del Pueblo, de alguna entidad? Lamentablemente, tengo que decir que no. De verdad que nosotros buscamos medios y no hubo respuesta por ninguna de las entidades aquí en San Andrés. Solo la prensa, que el sábado... Solo la prensa que se acercó, por lo que al ver la situación y al no haber respuesta, pues decidimos llamar y de hecho convocamos un grupo de nuestros equipos de trabajo, si era necesario, de forma para presionar la respuesta, pues se dirigieran hasta el hospital, de tal manera de que, como meter, digamos, decir que en presión para que nos dieran información, pero ya después fue con la señora, la doctora Lina Renas, que fue la que colocó el derecho de petición y fue la única forma que de pronto recibiéramos respuesta de parte de Wilfrido, el subdirector científico del hospital. Doctora Lina, bueno, jurídicamente, ¿qué fue la acción que ustedes emprendieron desde el mismo día? Jurídicamente, lo único que se pudo hacer, teniendo en cuenta que era un sábado ya más de las cuatro de la tarde, yo procedí inmediatamente a realizar un derecho de petición, donde la madre, la menor, exigía copia de la epicrisis, nombre y cantidad de medicamentos o drogas aplicadas y de manera inmediata autorizar la toma de una muestra de sangre para enviar a un laboratorio privado y determinar la sustancia o medicamento aplicado, teniendo en cuenta que había tanto misterio, pues, en la información que ellos no querían dar. ¿Y se procedió a ello? Desafortunadamente no, hasta el momento no he tenido respuesta. El doctor Wilfrido Hernández me atendió de forma muy amable, pues, recibió el derecho de petición, pero hasta la fecha tengo entendido que no permitieron tomar la muestra de sangre para enviar a un laboratorio privado, toxicológico, en Bogotá, donde hubiera que mandar para determinar qué cantidad y qué sustancia fue lo que le aplicaron. ¿En la clínica nueva se está haciendo eso? Creo, tengo entendido que la clínica nueva ya están procediendo, ya procedieron a eso porque era lo primero que había que identificar antes de iniciar un tratamiento. aquí en San Andrés no lo conseguimos. La única respuesta que me dejó el doctor Hernández es que su abogada, la abogada del hospital se iba a comunicar conmigo para informarme cuáles eran las razones que tenían para no permitir tomar la muestra de sangre. Doctora Renández, en el caso de que la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo o la Secretaría de Salud hubieran intervenido, ¿se hubiera guardado esta cadena de custodia? Pues creemos que si hubiésemos tenido el apoyo de estas entidades seguramente las cosas se hubiesen facilitado, se hubiesen podido hacer cosas de manera más rápida, pero como le digo, estábamos en un fin de semana y parece que los fines de semana a los funcionarios les cuesta un poco atender el llamado de la comunidad. Esta es la situación. ¿Legalmente qué procede ahora? Bueno, actualmente aquí en compañía del padre de la menor, bueno, se debe aclarar que no es una menor, creo que tiene 18 años, pero teniendo en cuenta su situación de que está en un estado de coma inducido, el señor me va a dar poder para proceder a colocar las denuncias respectivas y más adelante dependiendo de la evolución de la menor y el querer de la familia procederemos a entablar demandas de tipo civil si es necesario, pues confiamos en la misericordia del señor de que la niña va a responder bien y no va a quedar con secuelas, pero un hecho como este no lo podemos callar. Claro, bueno, es entendible que el hospital como institución no podría cargar la responsabilidad directa de un comportamiento o una equivocación individual, en ese sentido las acciones legales que usted va a emprender son personales contra el personal que está implicado o civiles contra la institución hospitalaria que de alguna manera es quien contrata a ese personal. En este momento estamos entrando a determinar esa situación, pero créanme que tanto el hospital como el personal que está a su cargo tienen responsabilidad en esto. Yo no puedo tener una entidad y responder cada quien como si fuera una persona independiente. Están dentro de una entidad y como tal todos tienen que responder. Bien, finalmente con el señor padre de la joven ¿qué ha sabido desde Bogotá? Su esposa está con su hija y ¿qué le han dicho? Bueno, hasta el momento ella me llamó y me dijo que la niña estaba evolucionando un poquito mejor de lo que estaba usando. ¿Usted confía en que la situación mejore prontamente? Pues eso es lo que espero y que ya no era mi vecino que siga mejorando. ¿Ha encontrado la solidaridad aparte, bueno, de la enorme solidaridad que dio la empresa On Vacation, la solidaridad de la sociedad sanandresana, de los diferentes gentes, de la gente que con quien uno habla se encuentra indignada por lo que ha ocurrido? No, de ninguno porque ya mismo un día me debería conseguir por el apoyo de la gobernadora para ver si podía ayudarme cuando vi que la cosa estaba grave. Y ahí estaba un policía y la seador y me dijeron que la gobernadora no se encontraba que posiblemente estaba en la gobernadora. Yo me diría ya eso, que estaba cerrado. Luego me regresé nuevamente al hospital y me dijeron que fueran del señor doctor Corpus y llegué allá. La señora salió, me atendió, me dio que esperar, me senté ahí en su espacio como una hora y no, no llegó. Luego me dijo mi hermano, pero lo que hacemos aquí, vámonos para allá otra vez, a ver que están por otro lado. me vine acá y me dijeron que fuera otra muchacha que trabaja con la Secretaría de Pueblo de parte de la Secretaría de Salud. Llegamos acá y ella sí me atendió, salió, que vamos a los hospitales y recogió firma por aquí, por todo, pero luego se fue nuevamente. Yo pregunté que ya lo que ella recogió lo llevan porque hasta el lunes que haya una reunión es que van a solucionar a ella, decirle que fue lo que pasó. Cuando yo vi así, yo dije, no, eso no puede esperar hasta el lunes, hasta el lunes ya mi niña se muere. Yo me acordé que mi esposa, la patrona de mi esposa le dijo que cualquier cosa que la llamara a ella que ya tiene una abogada y nos vamos a llamar inmediatamente. Cuando la llamaron cinco minutos y la señora estaba con todos sus compañeros allá. Que fue lo que me ayudaron hasta el sol de hoy y solo fue hasta conmigo y ella estaba conmigo desde ese mismo día doctora Cecilia, su mensaje como final, la experiencia que queda de este episodio lamentable. Bueno, definitivamente estas cosas no pueden seguir sucediendo acá. La isla es muy hermosa y acá todo el tiempo tenemos miles de visitantes y nuestra salud es lo más importante. Nosotros necesitamos que nuestra gente esté bien. que se sienta, que tenga la seguridad que puede tener un sitio donde van a atender su salud bien, de forma confiable, tranquila. Esto no puede quedar en la impunidad e insistimos en que se adelanten las investigaciones pertinentes y que definitivamente se castigue a los culpables. Hola, ¿qué tal amigos de Insular Press? Nos encontramos en las afueras de los hoteles Tone y antiguo Hotel Natani acá en la isla de San Andrés donde los taxistas y choferes que prestan los servicios aquí manifiestan a Insular Press que se encuentran aminoradas sus ingresos debido a que algunos agentes de viajes y otras empresas les están quitando de su servicio. Señor, exactamente ¿qué es lo que acontece? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Mi nombre se llama Javier y tenemos ciertos problemas acá que es primero que todo las agencias viajes y vacaciones cuando llegan aquí en las noches para sacar los turistas para el aeropuerto se llevan más del 95% de los turistas y nos dejan absolutamente aquí cogiendo migajas lo que nunca había pasado en San Andrés anteriormente. Bueno, tenemos el otro tema de lo que es el Hotel Blue Cove tenemos la buceta de Suárez Osorio que va hasta allá se saca todos los días los pasajeros en la mañana al mediodía en la tarde y viceversa después cuando ya hay salida para el aeropuerto en la noche la agencia de viajes y vacaciones son 13 bucetas que ocurren estos hoteles sacando la totalidad del Hotel Cove la totalidad del Hotel Coral la totalidad del Hotel Beach el 95% del Hotel Toné y la totalidad del Hotel Caribbean ¿qué tenemos nosotros que hacer? estar en el total rebusque en el vulgarmente el migajeo sacando lo que se puede conseguir y las agencias de viajes se llevan todo eso es injusto y el gobierno tampoco nos está prestando atención necesitamos que el gobierno nos prese la total atención contra esas agencias de viajes que no están haciendo daño en la isla y no están dejando nada para nosotros ustedes hicieron una carta y que fue enviada al secretario de turismo Lidonel Ben ¿han recibido ustedes apoyo respuesta del gobierno que les han dicho? totalmente no hemos recibido ninguna respuesta ni secretaria del interior ni de Lidonel Ben que es el secretario de turismo una cosa se ha hecho una denuncia por parte de ustedes que algunos prestadores de servicios turísticos que traen agencias de viajes le ofrecen al turista transporte turístico sin ellos tener esto ¿es cierto esto? eso es totalmente cierto aparecen aquí con bauteras y te voy a dar nombre de la empresa de viajes y vacaciones vuelve y juega y es totalmente legal que esos muchachos venden paquetes turísticos sin tener ninguna licencia de la secretaria de turismo y tampoco tienen Ocre bueno muchas gracias ¿cuál es su nombre? Javier bueno Javier ¿qué? Brock bueno vamos a seguir recoyendo conceptos jefe ¿en qué se ha visto usted afectado con estos servicios turísticos que están ofreciendo además de otros servicios hasta vehículos carros? bueno me siento afectado en el sentido de que yo soy un transportador hace 16 años acá en San Andrés con una capacitación en el Sena para brindarle todos los servicios turísticos a turistas colombianos que llegan acá a la isla y al mismo tiempo pues de hecho pues tengo por medio de esa capacitación una forma de vender un plan a un turista ya que Sena lo capacita uno para eso y entonces de hecho pues la mayoría de los jóvenes que viven de otras partes a veces sin documentos representan a San Andrés y a cosas entonces venden todo y uno que se siente totalmente capacitado para hacerlo y no no encuentra la posibilidad porque todo lo traen de afuera por ejemplo transporte en la cadena de los hoteles azules acá que es la firma Beach de eso pues tienen un promedio de unos 13 carros y llevan a aeropuertos llevan a aeropuertos sacan de aeropuertos llevan a diferentes hoteles y venden personas que son traídos de ellos personalmente acá y nosotros se tenemos totalmente abandonados bienvenido cuéntenos usted cuántos eran sus ingresos antes de que llegara esta competencia desleal y cuánto se lleva usted para su casa ahora bueno sí como bien lo manifiesta pues anteriormente un padre de familia talcista acá en las islas pues tenía un recaudo un promedio de 70 80 100 mil pesos en época temporada y actualmente estamos viviendo una crisis debido a estas agencias que están trayendo gente irregular acá y estamos llegando a nuestra casa hasta con 12 15 mil pesos diario ¿cuál es su nombre? Amin Padilla Amin Padilla jefe qué tal bienvenido y en una primera instancia preguntarle qué opina usted sobre esto que le está aconteciendo a ustedes como taxista y el clamor que le hace al verse afectado al gobierno departamental nosotros le hacemos un llamado al gobierno local que nos colabore en cuanto a porque estamos totalmente desprotegidos el gobierno aquí todo el mundo toda la agencia de viajes que están atropellándonos aquí a nosotros en cuanto al al servicio que debemos de prestar nosotros que lo están prestando ellos como propietarios con carros particulares entonces nos han afectado en un 200% porque es que estamos llegando a la casa totalmente sin dinero nosotros no no tenemos apoyo del gobierno central no la las agencias hacen todo lo que quieren porque no tenemos apoyo del gobierno jefe que tal hombre vamos a seguir recogiendo conceptos hello señor bienvenido en una primera instancia preguntarle usted como raizal se ve afectado con esto y tú que opina de que gente que viene del continente esté prácticamente pisoteando tu cuchara pues buenas tardes primera medida pues no es que son todos que se sienten pisoteados y más de viajes y vacaciones que están abusando de nosotros como taxistas aquí en el beach y en el toné nosotros han llegado a hablar con la esposa de Ever que es el gerente de viajes y vacaciones sobre respecto lo pedimos para que le da el 50% de pasajeros y a Luis Joreon que no resulta ella dice que podía dar 40% y al fin y al cabo no está dando 40% está dando ellos mandan los cualquier vainita y uno tiene que conformar con los que hace lo que ellos tengan la gana con uno ¿qué pasa? a veces uno va a la casa con la familia con 10, 12 mil pesos 15 mil pesos no es susto que una agencia llegue aquí en San Andrés y abusando de nosotros como isleños raizal cuando el señor Ever vino y era taxista también él también debe considerarse que él tenía su familia en la casa y ahora como tiene una agencia ahora no se acordó del pasado pero todavía él vuelve a caer como taxista otra vez y necesitamos una cosa dos o tres veces hay pelea aquí entre el toné con los trabajadores de viajes y vacaciones precisamente como un isleño que se llama Jairo a veces ellos vayan a traer gente de la Santana para pelear con los taxistas aquí en el toné muchas veces yo como Benjamín lo digo pelea puño a puño con él ellos a veces traen que tiene armas y el gobierno tiene que hacer algo con eso tiene que hacer algo yo pido al secretario de interior y al gobierno que le meten la mano duro en esta vaina porque estamos abusando mucho de los taxistas gracias bueno usted es el padre de la joven que ha ingresado al hospital amor de patria con una cintura en el pie y luego la niña convulsiona cuéntenos relátenos por qué su hija llegó al hospital lo siguiente fue que la niña estaba en el colegio todavía está estudiando en el SENA y al medio ya que salió ya se fue a la casa a morsear ya llegando a la casa se cortó con un vidrio le cortó el zapato y le cogió el dedo de adelante entonces ella llegó a la casa llorando que se había cortado la mamá la limpió y le dijo para curarla y dejarla y ella dijo que no que a ella le dolía mucho entonces la mamá dijo bueno entonces si te doyé mucho vamos yo te voy a llevar al hospital entonces ella la cogió la trajo al hospital la niña vino solamente con la herida del pie al hospital bien el doctor le cogió unos puntos y luego le dio una receta le mandó una pastilla para que se la colocaran a la niña ella vino le reclamó a la droguería y se le entregó ni siquiera vio que era lo que le iba a colocar a la niña no le hizo pruebas no le hizo nada le colocó la inyección a la niña la mamá la mandó en un mototaxi ya llegando a la casa el señor dice que la moto se le movía y él mire y ve que la niña estaba convulsionando el freno ahí bajó y otros amigos que llegaron corrieron le colaboraron nuevamente la trajeron al hospital ya la niña cuando llegó acá ya estaba moradita ya no resucionaba pues llamaron a la mamá ya se vino corriendo a ver que era lo que pasaba cuando ya llegó la niña ya estaba era tratando de repetirle la boca para darle oxígeno se le llevaron una camilla para la sala entonces le dieron que era lo que le habían puesto le mandaron a buscar frasco del remedio que le habían puesto y ella vino corriendo a buscarlo cuando llegó a la basura ya no encontró nada ahí entonces llamó a la enfermera y le dijo no yo te llevo un frasco de la inyección que se le colocó a la niña cuando ya se le iba a dar la enfermera jefa vino y se lo arrancó y le dijo que no le diera nada entonces ella se regresó otra vez llorando hasta el día de hoy no me han dado ninguna razón ya yo fui a la defensoria del pueblo cuando el doctor Corpo me dijo una hora y sentó esperándolo nunca bajó vine a los amendros cuidando otra ella vino acá pero tampoco me volvió mal no sé la niña está inconsciente desde qué día desde ayer a las 2 de la tarde lo que le pregunto ya usted formuló la denuncia ante la de la interdicación bueno me dijeron que tenía que buscar un abogado que me ayudara el abogado me dijo de que para poder actuar tengo que poner una denuncia yo ya me voy a la policía la policía no me recibe la denuncia me mandó cuando el fiscal porque el fiscal recibió la denuncia que es el único autorizado por una orden para luego averiguar qué vuelo que le pusieron a la niña el fiscal también se rehúsa la secretaría de salud también todo el mundo se niega el uno y el otro me tiran para allá me tiran para acá el profesor de hoy nadie me responde por mi hija en estos momentos la niña no ha despertado no ha despertado le quitaron los tubos ahorita y me dicen que tuvieron que inmediatamente con eso porque se trató de ir una vez no reaccionó hola saludo cordial estamos presentes hoy en esta programación esta coordinación de logística para la gran movilización de búsqueda de este joven isleño que se encuentra desaparecido desde hace ya dos semanas y entre todas las autoridades dirigentes gremiales líderes de opinión que se han hecho presentes en esta campaña de movilización liderada por el instituto nacional de formación técnica profesional infotep se encuentra el presidente ejecutivo de la cámara de comercio el doctor alain manjarres flores doctor manjarres bueno como ha visto esta campaña la coordinación la logística y en fin la movilización final para buscar a uno de estos tantos jóvenes que ya han pasado a engrosar la lista de personas desaparecidas o perdidas en san andrés bueno primero que todo felicitar a María Matilde por mover diría yo el chip el chip del feeling humanitario que debe tener toda una comunidad vemos un grupo bastante interesante de ciudadanos aquí reunidos tratando de apoyar en esta iniciativa que ha convocado muy bien el infotep apoyada por gremios y instituciones públicas para lograr en buen término la búsqueda de este niño y posiblemente encontrarlo el día de mañana claro bueno la idea sería que a partir de la sensibilización de este primer caso cualquier otro que se presente no quede en la insolidaridad en la apatía en el olvido de la misma sociedad y las mismas autoridades sí claro ese es el llamado que ha querido ese María Matilde y incluso las fuerzas armadas han manifestado que van a ser como una especie de manual de protocolo para que a vez que haya un desaparecido pues inmediatamente se activen las alarmas y comencemos conjuntamente con los ciudadanos pues a hacer las búsquedas pertinentes ese es quizá el mayor logro de este propósito de esta movilización que se ha iniciado sí yo creo que sí es el logro más importante pues que se ha logrado y pues gracias a María Matilde lo vuelvo y lo repito es que ya la arma nacional está comprometida entregar a esta tarea para que haya un protocolo como te dije pues con la fiesta civil y la Cruz Roja pues más adelante esperemos que no sucedan nuevamente estos estos hechos en la isla y no puedes recubrir esos manuales para buscar a estos jóvenes que se han ido desapareciendo pues sin ninguna causa que se haya demostrado pues hasta ahora por qué hecho ha sido muy bien la doctora María Matilde Rodríguez ha sido la lideresa que ha propiciado esta gran movilización y esta gran campaña doctora María Matilde todo listo para la búsqueda para esa gran movilización de este día viernes sí ya ustedes vieron estamos culminando donde van a ser cómo dividimos la isla por sectores cada institución se va a encargar de un sector con apoyo de toda la población civil se va a estar pasando ahora por las redes sociales también por los mails y por los mensajes orales también donde van a ser los puntos de encuentro para que la sociedad civil se una a esta gran movilización por la búsqueda de Jean Claude también hacemos un llamado mañana es el entierro de nuestro joven amigo un llamado a la solidaridad de François que estos hechos no se vuelvan a suceder a apaciguar porque en este conflicto tanto víctimas como victimarios son una tragedia o sea aquí nuestras sociedades jóvenes está en peligro por favor hago un llamado para el cuidado de esos jóvenes para que mañana todo suceda en la más absoluta paz y calma doctora Rodríguez más allá de lo que ocurrirá este día viernes quedan ya algunos compromisos de parte de las autoridades de activar por ejemplo un protocolo de búsqueda cuando se presente un nuevo hecho esa es la ganancia el triunfo de este esperamos esperamos que no tengamos que utilizar este protocolo pero queda realizado ya un protocolo para que en el momento de movilizar la ciudadanía por sectores para una búsqueda común o una lucha común está dado ya está organizado sectorizado nombrado los puntos de encuentro y cuál es la metodología para la búsqueda doctora Rodríguez parece renacer en San Andrés un despertar hacia la solidaridad y hacia la unión estamos viendo por ejemplo en el tema diferendo limítrofe que todas las vertientes políticas decidieron unificarse en torno a ese criterio en estas movilizaciones lo mismo todos a la una es que el territorio de paz nace en nosotros si San Andrés hemos dicho que es un territorio de paz y se suceden hechos que nos confunden y nos entristecen esto tiene que ser denunciado y la sociedad civil movilizarse esto es un ejemplo que si podemos que si es un territorio de paz mientras esa paz esté en el corazón nuestro y nosotros la demos a la comunidad éxitos doctora en su campaña gracias gracias muy bien el presidente de la asamblea departamental el doctor Arlington Lee Howard también se ha vinculado desde la entidad política que él representa en este tipo de campañas como ve usted este tipo de movilizaciones doctor Howard si muy buenas a toda la audiencia manifestarles que la asamblea departamental va a salir a acompañar esta manifestación este hecho es un hecho trágico no se debe repetir hemos escuchado en el pasado personas que han desaparecido y hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos y esperamos que esta sea la forma como en el futuro Dios no lo quiera y ocurra otro evento inmediatamente todas las fuerzas pueden reaccionar y empezar a trabajar inmediatamente no hay que esperar ni 48 ni 62 ni 20 días sino hay que hacerlo inmediatamente ¿por qué? porque mientras más días pasen menos tiempo de estar vivo la persona puede tener entonces la idea es que toda la comunidad invitar a toda la comunidad mañana a salir a estar en sus casas a acompañar a estar en alguno de los sectores y en alguno de los grupos que esté caminando la isla para poder encontrar a Jean-Clau Jean-Clau es un ciudadano de estas islas Jean-Clau merece la solidaridad de todos los ciudadanos de estas islas y esa es la consigna para la cual mañana toda la comunidad va a salir a buscar en todo San Andrés a Jean-Clau Doctor Howard ¿podríamos comprometerlo en ese tema de las desapariciones o podríamos pedirle que la asamblea departamental lidere como ente político de control algún tipo de control a las autoridades tenemos información por ejemplo que algunas madres han tenido que renunciar a buscar a sus hijos porque después de que encontraron pistas sobre elementos que portaban sus hijos el día de la desaparición lo que vino fue la amenaza y las autoridades nunca tomaron en cuenta esas pistas para seguir la búsqueda de estos jóvenes y hoy día desafortunadamente sus madres prefieren suspender una búsqueda antes que las maten a ellas o les maten a otro de sus hijos bueno estas afirmaciones que usted está realizando son unas afirmaciones que tienen que discutirse desde el seno de cada una de las instituciones el gobierno departamental y la asamblea departamental va a tomar las riendas del asunto de la seguridad y de las desapariciones en la isla esto es se va a volver a solicitar la evaluación uno a uno de las personas que se han reportado desaparecidas aparentemente hay muchas más personas desaparecidas y estamos solicitando a los padres de familia o a los familiares que también denuncien el hecho para que esto entre en una gran base de datos para pedir explicaciones y resultados sobre cada una de estas personas muy bien esa es la posición entonces del presidente de la asamblea departamental como lo han notado gremios tanto políticos instituciones educativas desde la academia y por supuesto la dirigencia gremial y productiva además de las fuerzas de seguridad policía armada nacional organismos de socorro como defensa civil como cruz roja se han unido a la sociedad civil para emprender esta campaña de movilización por la búsqueda de un joven desaparecido en la ciudad nos encontramos con el teniente Guzmán comandante de la infantaría de marina miren este proceso que se adelanta precisamente para mañana y que hoy se está adelantando todo lo que tiene que ver con la logística ¿cuál es el aporte y el papel que juega la armada nacional en este proceso? bueno realmente lo que estamos haciendo en este momento es el aporte de todos los grupos posibles a nivel de no solamente de seguridad sino educativo del mismo la parte de gobernación de todos los entes posibles con el ánimo de buscar y hacer un grupo como un bloque de búsqueda para tratar de localizar a este muchacho que se encuentra desaparecido y concretamente a su pregunta la armada nacional por orden del señor comandante el señor capitán de navío Gabriel Pérez Garcés que es el comandante del comando específico después de esta reunión la reunión que tuvimos esta mañana me encargó para que lidere la parte de búsqueda de tierra en unos sectores asignados Teniente ¿cuántos infantes de marina participan en este proceso para el día de mañana? La idea es que cada bloque cada componente asigne aproximadamente 50 hombres pero mañana todo infante de marina todo personal de la armada que esté disponible es decir que no acabe de soltar guardia que no esté en guardia estará participando en la búsqueda de este muchacho ¿Qué zona le corresponde a la armada nacional? Estamos en ese proceso pero hasta ahora estamos buscando la armada paralelamente estamos haciendo también la parte marítima con el apoyo de guardacostas en el caso específico mío la parte de tierra he solicitado que se asigne en la zona más agreste o más rocosa o más de montaña por la naturaleza de los infantes en el aspecto de que tengan la capacidad de buscar y no nos vaya a frenar porque de pronto el acceso a determinado sector sea difícil Teniente este proceso que se adelanta es bueno para replicar en otros sectores del país teniendo en cuenta que no le han dejado la responsabilidad solo a la autoridad sino que el sector civil también se vincula Sí, esto es como yo lo decía esta mañana una muestra clara de que tenemos que tener la seguridad es preventiva y en este caso puntual la búsqueda de este muchacho debe ser algo que en este momento se requiere como se le dijo a la gobernadora y designó a alguien del departamento en este caso la Secretaría de Educación para que haga una matriz tenga un plan de acción tengamos una lista de chequeo para que no perdamos tiempo en buscar las personas que de buena fe de buena manera se quieran reunir sino que corresponda a un plan de acción siempre que suceda una desaparición que en este caso ojalá no vuelva nunca más a suceder en este caso terrestre participemos de acuerdo a una matriz establecida ¿que haya una matriz un protocolo para activarse cuando eventualmente ocurran estos hechos? porque hay un protocolo existe un protocolo pero desafortunadamente hay limitaciones la aplicación de un protocolo en su 100% requiere una buena logística y de unos buenos medios que desafortunadamente nunca lo vamos a tener al 100% entonces estamos tratando de aterrizar y volver más real esta necesidad versus lo que tenemos Teniente finalmente ¿qué llamado le hace a la comunidad sobre todo a la comunidad rural? gracias por esa pregunta o esa posibilidad le hago la llamada a todo ser humano que habite el departamento de San Andrés de Providencia a quienes somos padres de familias y no lo sean que tener la posibilidad de encontrarse en una situación donde se desaparezca un ser querido nadie está exento y segundo que mañana sea un día donde todo mundo tenga en su cabeza al despertar la oportunidad el interés y la voluntad de tratar de localizar un compañero nuestro colombiano y compatriota Amigos de Insular Press nos encontramos desde el despacho de la gobernadora Auri Guerrero la cual le va a dar posesionamiento a el doctor Juan Carlos Vélez Baena que va a trabajar en la isla de Providencia como notario aquí están las imágenes Bueno, las expectativas no son otras que servirle a los habitantes de Providencia constituirme en un consejero en un funcionario idóneo y eficiente y poderles prestar todo el concurso que sea posible Bueno, se dio una discusión bastante marcada durante la procesión suya al ser usted ganador de un concurso en mérito ¿cómo se dirimió esa controversia? Bueno, la verdad sea dicha al abrir el concurso para los notarios en parte alguna se habló de los requisitos que exigen la normatividad de la isla por lo tanto todos quienes se presentaron al concurso se presentaron bajo esas reglas y posteriormente con muchísima razón los habitantes de Providencia sentaron su voz de protesta porque no se había escogido a una persona que cumpliera con los requisitos propios de la normatividad del archipiélago en este caso es necesario anotar que los notarios tienen un régimen especial porque es que los notarios no son servidores públicos los notarios son particulares que cumplen funciones públicas entonces como tal no estoy cobijado por esas normas que exigen que exigen el dominio del idioma del creol y por eso por eso pude continuar con el proceso Cuéntenos cuándo fue la última vez que lo vio Yo vi a mi hijo el domingo en la mañana 29 de abril cuando salía para la iglesia él compartió conmigo su desayuno y al volver a casa pues no estaba salió como normalmente sale cualquier joven de pronto a buscar la gente conocida los amigos a caminar y extrañamente por la noche no llegó y al día siguiente pues ya empecé a averiguar entre los amigos la gente que lo conocía si lo habían visto qué estrategias están utilizando para encontrar hasta ahora hemos estado en la familia la institución donde trabajo que es Coralina la iglesia donde asisto donde me congrego el centro cristiano rey de gloria hemos estado por grupos siempre en grupos buscando las diferentes zonas pero digamos que esa búsqueda ha sido grupos aislados en algunos sectores donde hay un supuesto de que se vio caminando por esa zona y cuando se hizo ya la se hizo la denuncia o la se reportó la pérdida la desaparición de mi hijo el CTI ha informado que ellos han estado tratando de ubicarlo y la parte militar que no me acuerdo ahora cómo se llama ellos la armada ellos me han confirmado que ellos han hecho unas búsquedas en el sector sur de la isla ¿Usted espera que la comunidad se concientice de esta situación? Sí yo considero que es importante que todos nosotros los que vivimos aquí en el archipiélago realmente nos nos concienticemos y nos sensibilicemos de lo que está pasando en la isla desafortunadamente uno por estar tan inmerso en el trabajo no se da cuenta de los problemas que hay alrededor pero poco a poco me he ido dando cuenta que hay muchos problemas que hay jóvenes con muchos problemas y que de pronto uno oye una voz de silencio alrededor de estos temas y creo que son temas que deberían de estar todo el tiempo en debate todo el tiempo anunciándose porque no se puede dejar dormir esa voz no se puede callar la reunión que se ha realizado en la tarde de hoy donde un grupo de personas de la sociedad civil liderados por el Infotep y la gobernación se han movilizado han tomado conciencia y va a ser como un punto de partida para que no siga la gente como insensible a las desapariciones que se están presentando en San Andrés que no se vuelva una costumbre que se desapareció alguien y bueno listo no pasó nada gracias a esa reunión de aquí van a salir unas estrategias para que apenas haya un desaparecido enseguida la sociedad civil se movilice y en base a las estrategias que se van a empezar a implementar a partir de mañana pasado mañana cualquier otra persona que le suceda la misma situación ya se va a saber cómo actuar en ese caso Háganos un llamado a la comunidad Sí, hacemos un llamado a la comunidad San Andrésana para que para que estos temas no queden así como como sin sin piso que cada vez que hay una desaparición la gente se moviliza inmediatamente no importa en qué condiciones en qué circunstancias pero San Andrés no puede seguir pasando esto hay una desaparición y la gente empieza a decir ah no eso 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 siempre pasa no tenemos que desde ahora en adelante empezar a concientizar a a todos y cada uno de la comunidad en San Andrésana para que se sensibilice ante esta situación y empieza a actuar de acuerdo a las estrategias que se van a empezar a implementar en este momento señor precisamente este grupo de ciudadanos quisieron romper el silencio y acabar con la pasividad frente a estos hechos que no debe ser normal en un territorio tan pequeño frente a esta circunstancia a este hecho donde este joven está desaparecido la comunidad ha reaccionado la han estado llamando han recibido ustedes apoyo de parte de la comunidad en general de la isla nos han estado llamando o sea pero han sido como como situaciones así como muy aisladas hemos ido hemos ido nos han dicho que en tal parte lo han visto pero a la hora de que vamos no resulta no resulta cierto la comunidad está pendiente hemos hecho un recorrido por toda la isla y hay afiches hay fotos las diferentes tiendas en los barrios la gente está sabe sabe de la desaparición de nuestro hijo y la gente está tocada está tocada gracias a Dios ahora va a haber una movilización ya grande y se va a hacer un barrido de la isla porque es una isla con solamente 57 kilómetros cuadrados y la gente no puede estar desapareciendo es así como si fuera el tren de las Bermudas bueno en primer lugar lo que queremos es hacer un llamado a la sociedad civil para que no se acostumbre a que estas cosas sucedan el hijo de nuestra amiga y nuestro amigo Júquer y Sonia Jay son unas personas respetuosas de la ley y de la sociedad merecen un cuidado ese joven está desaparecido desde hace una semana más de una semana y parece que no sucediera nada es importante que la sociedad se conmueva frente al dolor de una madre frente al dolor de un padre frente al dolor de una familia no queremos que nos acostumbremos les decía hace poco aquí nadie es inocente de lo que está pasando somos responsables de ellos estos jóvenes que ustedes ven aquí merecen todas las oportunidades para salir adelante las instituciones se las otorgamos por favor ayuden a estos papás a encontrar a estos hijos ayer sucedió también un hecho terrible en el centro de la isla estos hechos no pueden pasar como si no como si nada le pido a todos y cada uno de ustedes a las madres a los padres a la sociedad civil a las autoridades que salgan desde su corazón a buscar a este joven y a solucionar a sentarse a hablar de cómo cómo hacemos o qué hacemos para que esto no vuelva a suceder bueno supimos que están ustedes organizando un foro contra la violencia en el cartel educativo la Secretaría de Educación nos ha convocado para reflexionar sobre la violencia general que termina desgraciadamente en los colegios entonces hoy un llamado de la Secretaría fue atendido por la institución quien a su vez convocó a la comunidad con varios objetivos el primero un pronunciamiento público nuestro cada una de las instituciones sobre el rechazo a este a este desaparecimiento y a los hechos sucedidos en el día de ayer en segundo lugar lograr una reflexión académica y actitudinal para el tema de la violencia se va a realizar un foro próximamente la Secretaría dará los lineamientos de cómo vamos a hacer cuáles serán las directrices y cuáles serán las medidas a tomar por las autoridades y las instituciones para que estos hechos se detengan y no se repitan ¿Qué días habría ocurrido en toda la lista? el viernes tanto la policía ha ofrecido 422 agentes la defensa civil ha ofrecido una cantidad importante de personas la Secretaría de Educación va a movilizar los colegios aquí han venido fundaciones instituciones sociedad civil particular que se ha ofrecido y ustedes también los medios de comunicación van a salir en la búsqueda de este joven porque San Andrés ha dicho no no nos vamos a acostumbrar a esto el día viernes mañana estaremos entregándole a los medios a las 2 de la tarde una estrategia de qué lado se van a cubrir y cómo se va a abordar porque vamos como dicen las autoridades a peinar la isla hasta encontrarla los bloques de búsqueda van a estar en el zona urbana yo espero yo espero sí ahora nos vamos a sentar a hablar con cada una de las autoridades para establecer esa ruta